Ahí está esperándolo. Lléguenle de una. ¿Sabes qué, Chile, hermano? Yo no puedo, hermano. Marino, yo le voy a dar un consejo, hermano. Y es mejor que solucione el problema de una vez. Vos no entendés, Topoca, es que no puedo, hermano, no me da el alma para tanto. O sea, que vos solamente sabés matar gallo y ella, ¿o qué? Pero es que, madre, no va a botar las plumas, ¿o qué? Se va a comportar como un varón y vaya a hacer la vuelta. Presta, pues, hombre, yo le ayudo y le mostro. Quédate quieto. ¿Es que no le vas a probar al patrón o qué? ¡Disenia! ¡Ay, qué alegría! Estaba tan asustada. Tranquila, linda, que no te va a pasar nada. ¿Y la maleta? No sé cuál maleta, mi amor, si el día todo de miércoles. Ahora compro algo después. Jason, vos sí estás bien. ¿Por qué te están sudando tanto las manos? ¿Estás nervioso? ¿Qué hizo? Se hubo, no va a poder. ¿Estás arrepintiendo? Es que, mi amor, perdóname, monichita. ¿Pero perdóname? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! 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 Torque. ¡Ah! No, 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 no.